Música Esta concentración previo a empezar a competir aquí en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy, en By Movistar. Está siendo muy sencilla para nosotros, es super interesante, podemos estar todo el equipo con el material necesario, ¿no? Tienen los mecánicos sitio suficiente para trabajar, colocar el camión, todas las bicicletas… nosotros encontrarnos todas las bicicletas bien posicionadas, a la mañana para salir a entrenar. Y tenemos todas las facilidades aquí, ¿no? Desde las instalaciones, que son una maravilla, súper completas con los gimnasios y todo todo lo necesario y si al final tenemos todo lo necesario una bellissima esperienza stare qui anche perché sono un appassionato del tennis e un tifoso di rafa nadal abbiamo avuto occasione di visitare il museo e una cosa spettacolare vedere tutti trofei di rafael è una cosa che fa venire veramente i brividi un ruedato deportista con una alimentazione muy buena y exhaustiva para deportistas con nosotros de alto nivel está todo perfecto para solo pensar en entrenar y en disfrutar de la bici e